Hola queridas amigas, continuamos con el curso de liderazgo del nivel 1 del Ministerio de la Mujer y hoy me gustaría conversar con ustedes acerca de un tema muy importante que sé que en muchas iglesias estamos pasando que es cómo recuperar ex miembros Sé que vivimos en una etapa donde muchas de nuestras amigas hoy ya no están dentro de la iglesia y qué podemos hacer para que estas amigas puedan volver a estar con nosotras me gustaría darles algunos tips de cómo ayudarnos entre todas para que estas amigas estén aquí otra vez pero antes me gustaría leer un versículo que se encuentra en Lucas 15 4 al 6 que dice lo siguiente ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos este pastor estaba muy preocupado por su oveja uno nada más se le perdió pero ese uno era muy importante para él por lo que fue a buscar a su oveja perdida También me gustaría que analicemos el siguiente versículo que se encuentra en Lucas 15 8 y 9 que dice así O qué mujer que tiene 10 dracmas no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas diciendo Gozaos y alegraos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido y cuánto valor tiene aún más estas amigas que estuvieron un día cerca de nosotros compartiendo con nosotros la palabra de Dios y ahora no la estamos teniendo Entonces es muy importante que podamos tener en cuenta qué podemos hacer para poder ayudar a nuestras amigas a que puedan retornar a la casa de Dios A veces haciendo una pequeña visita ya volvemos a rescatarla y otras veces no, necesitamos un poquito más de tiempo necesitamos desarrollar algunas habilidades mamás para que de esa forma ellas puedan retornar al hogar Entonces, ¿qué podemos hacer con todo eso? Es ayudarnos entre todo y trabajar juntos Y antes de comenzar, ¿cómo hacemos? Conversamos con el pastor El primer punto es conversar con el pastor Las mujeres somos muy observadoras Entonces observamos dentro de la iglesia ¿Quién ya no está? ¿Por qué no está viniendo? ¿Cuáles serán las razones por las cuales no está viniendo? Entonces, ¿qué hacemos? Recopilamos la información Vemos por qué será que no está ¿Qué le estará pasando? Una vez teniendo en cuenta estos puntos entonces pasamos por junta de iglesia porque es muy importante que la junta de iglesia nos apoye y podamos trabajar todos juntos Pero necesitamos tener un plan un plan de trabajo, un plan de apoyo ¿Cómo hacer? Y por último, armar un equipo del Ministerio de Recuperación Que podamos tener dentro de nuestras iglesias el Ministerio de Recuperación Pero, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos formar ese ministerio? Es más bien, otra vez, observando Observando entre las mujeres que siempre tenemos líderes que les gusta trabajar en pos de los demás Entonces, buscamos una cabeza Buscamos un líder que le gusta estar mirando observando Entonces, ella sería la persona que nos va a estar orientando de cómo trabajar También necesitamos dentro de nuestro equipo tener a personas que les gusta dar estudios bíblicos formar grupos pequeños Entonces, hacer un grupo pequeño del Ministerio de Recuperación también es muy importante También nos va a ayudar a que de esa forma este ministerio pueda seguir adelante Tener un asistente, un líder que nos esté ayudando también, que de esa forma pueda mirar los detalles de este ministerio ¿Quiénes no están? ¿Por qué no están? Pasar esos nombres, los registros de estas personas También es muy importante poder trabajar con la Secretaria de la Iglesia ya que la Secretaria le conoce a cada uno de nuestros miembros Entonces, buscamos informaciones con nuestra Secretaria ¿En qué no podría ayudar? ¿Por qué no están estas personas? Entonces, formar un cuaderno quizás donde estemos anotando registrando los nombres para que podamos poner nuestro plan en acción También es muy importante que dentro del Ministerio de Recuperación podamos tener una coordinadora de eventos Casi siempre tenemos en nuestra iglesia a aquella persona que le gusta trabajar con eventos le gusta preparar algo especial Entonces, hacemos un encuentro de mujeres quizás un té quizás también un cumplanito que podamos llevarle a esa persona que ya no está De esa forma nosotros vamos trabajando para que podamos ayudar a que estas amigas puedan volver a nuestras iglesias Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta algunas pautas generales antes de iniciar este Ministerio de Recuperación ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Es orar Entonces, necesitamos orar mucho, mucho antes de iniciar con el Ministerio de Recuperación Dedicar tiempo a nuestras reuniones en saber los nombres de nuestras hermanas saber los nombres de las personas a las cuales vamos a visitar y a las cuales queremos recuperar Tener un informe el número de teléfono dónde viven qué hacen Entonces, tener esos datos registrados También, cuando vamos a seguir en la próxima las reuniones necesitamos planificar con tiempo poner una fecha cuándo sería la próxima reunión del Ministerio de Recuperación Un equipo efectivo necesita hacer lo siguiente ¿Qué pautas necesitamos tener en cuenta también? Afirmar a los líderes y apoyarles apoyarles a aquellos líderes que van a formar parte de nuestro Ministerio de Recuperación Establecer líneas claras de comunicación Respetar los límites Enfrentar los conflictos que puedan surgir Ministrando a los pedidos Áreas de enfoque ¿Qué enfoques necesitamos? Razones por las cuales las mujeres dejan la iglesia Necesitamos saber por qué no están ¿Cuáles fueron las razones por las cuales ya no están asistiendo? Y antes de criticarles o juzgarles tendríamos que ver la forma de cómo ayudarles saber el por qué no están aquí ¿Cómo identificar a las mujeres que abandonan la iglesia? A través de la observación Observar por qué no están hoy día aquí con nosotros Entonces de esa forma nosotros vamos a estar ayudando a este ministerio para que también aquellas líderes que están más firmes dentro de la iglesia puedan ayudar a aquellas que hoy no están con nosotros ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres dejan asistir a la iglesia? Algunos de los puntos que podemos ver son conflictos con cónyuges o divorcios quizás sea uno de los motivos Otro podría ser conflicto con otros miembros de iglesia Traslado a otra ciudad sin seguimiento por parte de la iglesia Muchas veces decimos que fueron a otras ciudades Fueron sí pero no sabemos si están asistiendo Entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que si realmente están asistiendo a la otra iglesia o la otra ciudad a la cual fue trasladada Transición a una nueva etapa de vida Pérdida de conexión con Dios Soledad y sentimiento de que no pertenece Y lamentablemente este es el caso en que suele sucederse y se dan más los casos es que se sienten perdidos incluso dentro de la iglesia Entonces nosotras como mujeres necesitamos tener en cuenta estos detalles para poder ayudar a estas mujeres que quieren estar quieren formar parte de la iglesia pero lamentablemente se sienten solas no se sienten apoyadas sienten que no forman parte de nuestro círculo de amigos necesitamos hacerles sentir que realmente nos interesamos por ellas Emociones que podrían enfrentar ¿Cuáles son las emociones que podrían enfrentar estas mujeres? Resistencia Vamos a hacer las visitas y no nos quieren recibir Entonces ¿Qué podemos hacer? No importa cuántas veces nos rechacen con mucho amor con mucho cariño con mucha oración podemos ir a visitarlas podemos demostrar que realmente nos interesamos en ellas Lamentablemente se dan casos de enojos por algún motivo que se sintieron rechazadas entonces se sienten enojadas y de esa forma se alejan necesitamos 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 también demostrarles de que forman parte de nuestro círculo de amigos y tenemos un punto muy importante que es el proceso de sanidad ¿Cómo van pasando ese proceso? ¿Cómo podemos tener en cuenta qué enfoque utilizarlo para saber? Aprender a ser un oyente más efectivo que cuando hacemos esa visita que sepamos escuchar no solamente nosotros ponernos a hablarles sino que saber escuchar lo que ellas están sintiendo ¿Cómo demostrar que te preocupas por las mujeres que han dejado de asistir a la iglesia? ¿Cómo ministrar las necesidades de las mujeres que ya no asisten a la iglesia? Y de esa forma demostrar amistad ser amigas con aquellas personas que nos están necesitando que están necesitando de nuestro apoyo saber escucharlas ser un buen oyente con ellas para que puedan abrirse y demostrar cuáles son sus sentimientos tenemos dentro del ministerio de recuperación una labor muy importante queremos llevar a estas mujeres a los pies de Jesús ellas necesitan retornar necesitan sentirse parte ¿Cuál es la manera de demostrar esa preocupación? no le caigas de sorpresa generalmente avisamos de que vamos a ir a visitarlas encuéntrense para almorzar quizás podemos planificar un almuerzo entre dos tres personas a más y de esa forma que ese momento quede mucho más ameno mantener una actitud positiva y de apoyo respetar respetar su espacio personal y ofrezca encontrarse en un lugar neutral averiguar si hay algo que puedes hacer por ella en forma personal cuidar de sus hijos grupo de apoyo o necesidades materiales recuerda que debes pasar mucho tiempo escuchando quizás lo único que necesitan es saber que alguien les escucha que alguien pueda demostrar afecto en la forma en que se siente en ese momento ¿Cómo construir fe y confianza? Necesitamos tener en cuenta algunos puntos de este enfoque ¿Cómo construir relaciones con mujeres que ya no asisten a la iglesia? ¿Cómo saber cuándo y dónde compartir tu fe con las mujeres que no están asistiendo a la iglesia? ¿Cómo invitar a mujeres que forman parte de tu plan de recuperación a unirse a un grupo pequeño de estudio de la Biblia? ¿Cuáles serían algunas de las características de una amiga real y verdadera? ¿No miente? ¿Respeta los límites? ¿Respeta las decisiones? ¿Sustenta tu dignidad y valor propio? ¿Quiere lo mejor para ti? ¿Honra tus confidencias? Muchas mujeres intentan abrirse con nosotras por las dificultades que están teniendo. Saber escuchar es un don pero volver a contar a otras personas de las manifestaciones que están teniendo en sus corazones debería quedarse solo entre nosotros. No volver a contar a otras personas de las cuales ellos nos están diciendo o nos están contando. Hay muchas mujeres que son más cerradas en sí mismas y necesitan ese apoyo necesitan ser escuchadas necesitan de nuestra confianza debemos de aprender a saber escuchar a esas personas. Otros factores a tener en cuenta la mujer que estás ayudando probablemente sigue creyendo en las enseñanzas adventistas aún si ha olvidado algunas de ellas no necesitas sermones acerca de las distintas normas puede haber sido herida por la iglesia u otro feligrés adventista puede haber hecho algo por lo que siente que Dios no le puede perdonar ella no compartirá sus verdaderos sentimientos hasta que confíe plenamente en ti necesitamos que las personas que están pasando por malos momentos aprendan a confiar verdaderamente en nosotros este ministerio de recuperación es muy importante dentro de la iglesia para que de esa forma más mujeres puedan mujeres y familias incluso puedan volver a los pies de Jesús que anhelamos que es lo que queremos a través lograr a través de este ministerio entonces cuando vamos a esta personas necesitamos demostrarle de que verdaderamente nos interesa de que queremos de que ellas vuelvan a los pies de Jesús de que anhelamos que un día cuando Jesús retorne y vuelva a esta tierra nuestras amigas aquellas que una vez estuvieron hoy no están puedan retornar a los pies de Jesús suscríbete a las de Jesús a la